Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con la cineasta Celina Murga. Ella dirigió Ana y los otros y una semana solos. En el 2008 ganó la beca Rolex y estuvo, pudo trabajar o estar mirando, trabajar al gran director Martin Scorsese en el año 2009. Celina, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Estuve viendo que hiciste uno de los cortos para Bicentenario. Así es. Que hiciste algo ligado a la batalla de Pavón. Así es. ¿De qué se trató? ¿Cómo fue? Fue muy buena experiencia. Para mí fue una de las primeras veces que soy convocada a hacer algo. Entonces surgió como el desafío de pensar algo para algo específico. Como yo soy entrerriana, enseguida cuando fui convocada para hacer algo en relación a Bicentenario, de entrada decidí que quería hacer algo en Entre Ríos, como trabajar sobre esa parte del país. Y bueno, fue como ineludible pensar en Urquiza, pensar en esa época, digamos, como gran momento histórico para la provincia, que además me llama siempre la atención mucho como la historia tiene diferentes lecturas de acuerdo a desde dónde se la mire. Y el personaje de Urquiza visto desde Buenos Aires es una cosa y visto desde Entre Ríos es otra. Allá es como el gran héroe, para algunos fue un traidor, pero bueno, pero a partir de esa gran hazaña que venía realizando. Y acá, bueno, se lo ve distinto, ¿no? Entonces tomé esa batalla, que fue una batalla simbólica de alguna manera, porque es una batalla que hasta el día de hoy no se puede determinar exactamente qué pasó. Algunos dicen que hubo un acuerdo entre Mitre y Urquiza, otros que Urquiza realmente perdió la batalla porque el ejército de Mitre era más fuerte. Hay como muchas versiones y me interesaba hablar de esto, sobre las versiones de la historia, ¿no? Y la necesidad de humanizar a los personajes de la historia y comprenderlos humanamente como personas y no como héroes o demonios, ¿no? Y el corto en sí lo focalizaste en dos personajes. El corto, sí, yo quería filmar algo en el presente, aunque la historia me interesa, pero a la vez no quería hacer algo de época. Entonces desarrollamos una historia de ficción, donde hay dos primos que viajan a una pequeña aldea entrerriana a vender un almacén de principio de siglo que acaban de heredar y que no saben bien qué hacer. Y en ese almacén encuentran una especie de cofre con fotos y con documentos y con este tipo de cosas que hay en esos lugares. Y ahí aparece una carta que habla sobre la batalla de Pavón. Entonces hay como un cruce entre el presente y el pasado y de alguna manera la relación de estos dos primos remite a esa relación entre Mitre y Urquiza. Digamos, como que hay paralelos y espejos que se van armando. Celina, contanos un poco de lo de la beca, que fue así como una cosa muy impresionante. Estuvo acá también invitada a Nahuel Pérez Vizcachártica, el mismo año que vos. Y él un poco nos contó su experiencia. ¿Cómo fue la tuya? Y fue increíble, la verdad. De entrada, ya la convocatoria fue alucinante, el hecho de que él fuera el mentor. ¿A eso se sabía desde antes? Yo recibí una carta explicándome qué era la beca Rolex, diciéndome que yo había sido preseleccionada, porque no es una beca a la que uno puede aplicar, sino que sos preseleccionado. Y ahí en ese mismo material decía que el mentor para este ciclo era Scorsese, que era como... Ya la beca era interesante, pero encima que fuera él, que es como alguien que si hubiera tenido que nombrar, no sé, cuatro, entendés, que hubiera delirado, diciendo, bueno, qué bueno sería... Hubiera estado, claramente. Entonces yo apliqué a la beca y quedamos tres elegidos, y esos tres viajamos a conocerlo a él, y él, después de entrevistarnos y de ver las películas, me eligió a mí. Y a partir de ahí fue un año, en realidad fue más de un año, porque él habilitó como a que nos siguiéramos viendo, y fue muy intenso. Yo hice varios viajes, donde al principio estuve abocada a observarlo, trabajar en la película en Shutter Island, y después, cuando volvieron a Nueva York, porque la película se firmó en Boston, estuve en parte de la edición de imagen, de la edición de sonido. Después, más adelante, él filmó un piloto para una serie, para HBO, también me dijo que querés venir. O sea, de alguna manera, en ese periodo de tiempo, que yo tenía como abocada a Rolex, él me iba habilitando a diferentes cosas que lo involucraran, digamos. Y en el medio también encontrábamos momentos para hablar, y para hablar también puntualmente sobre mi proyecto, que es un guión que estuve desarrollando de antes, durante y después de la beca, y que fue, la verdad, que un lujo poder hablar con él, como en profundidad de la historia de los personajes. Y de hecho, bueno, ahora en abril, que ya fuera de la beca, viajé, por suerte tengo amigos que me alojan, porque yo ya... Y leyó el guión entero, me hizo una devolución sobre el guión, y me ofreció ser productor ejecutivo de la película. O sea, que es como, hay algo que continúa, digamos, con él, y está buenísimo. Lo enganchaste. Lo enganché, me parece. Me parece que sí. ¿Cómo fue? No, es un tipo de re generoso, la verdad. Y que además entiende mucho su lugar en el cine, y entiende cómo puede, digamos, entiende que puede ayudar a otros, ¿no? Y le gusta hacerlo. Hablando específicamente de lo que pudiste ver, vos ahí ya habías filmado, acá ya tenías tus películas, tenías tu experiencia, ¿cómo fue ver cómo es el proceso de filmar una película en Estados Unidos? ¿Qué aprendiste de eso que puedas aplicar acá, que viste que por ahí son procesos, nada que ver, o sí? No, en realidad, a mí lo que me sorprendió más encontrar las similitudes que las diferencias. Pues las diferencias son las que nos imaginamos todos, que tienen que ver concretamente con el dinero. Entonces, en ese sentido, no es tan difícil de imaginar que todo es 100 veces más, 100 veces más de esto, 100 veces más de lo otro, Entonces, en ese sentido, a mí me sorprendió ver cómo la dinámica concreta de filmación, o sea, el vínculo entre el director y el actor, la forma en la que uno se dialoga y se maneja con el resto de las cabezas de equipo, es la misma. O sea, la necesidad de ese diálogo fluido y de ese entendimiento, en esencia, es la misma, digamos. Entonces, en el set, de golpe, la sensación era muy similar a la que uno ha conocido, independientemente de que el actor era DiCaprio y no X, quiero decir, en eso obviamente... Eso no genera ya una cosa, bueno, también Scorsese, Scorsese, pero el hecho de que haya tanta gente especulando con esa película, con la gente que actúa, y digamos, los egos, por ahí, no había, no viste que generaba una dinámica... No tenía más que el de él, digamos, estaba claro que el de él era el ego que había que cuidar. En ese sentido, están bien organizados, quiero decir. Sí, obviamente está eso y de golpe vienen los productores y son los de Páramo y no sé qué y hay como una cosa así de... También hay más tensión, cuando hay más plata hay más tensión, digamos, esas cosas se juegan. Pero... Lo que no... Para mí era fascinante verlo, trabajar con el actor y como en ese momento... Y era como muy interesante ver cómo él hacía este esfuerzo de enfocarse en lo importante. Porque cuanto más grande es la cosa, también uno más puede distraerse y olvidarse de qué es lo importante en este momento. Entonces era alucinante ver cómo él, frente a cada situación de dirigir a un actor o cada plano, trabajaba para decir, bueno, ¿qué tengo que contar en este momento? Entonces, ese trabajo, que es el gran trabajo del director. Pero en una película es muy fácil distraerse. Con las 100 millones de cosas que están pasando alrededor tuyo. Que si tenés plata es X cosa y si no tenés plata es que no tenés plata. Siempre hay como factores que te están como distrayendo, complicando y haciendo pensar en otra cosa.